Música 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 Voy a escribir Como es tu nombre Voy a premiar Como es tu verdadero Vosotros Voy a pedir Que nunca te raras Vosotros Quiero escuchar La 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 Quiero que siempre te pierdo, quiero que estés a ti la grasa. Voy a tu mano, tu mano en mi mano, para el pulmán, tú estás en el suelo. Voy a tu mano, tu mano en mi mano, para el pulmán, tú estás en el suelo. Voy a tu mano, tu mano en mi mano, tú estás en el suelo. Voy a tu mano, tu mano en mi mano, tú estás en el suelo. Voy a tu mano, tú estás en el suelo.